¿Qué significa soñar con sapos? Los sapos son anfibios adorados en muchas culturas debido a sus capacidades y a sus habilidades naturales. Estos animales suelen habitar en pantanos y lugares muy húmedos, pero también pueden ser utilizados como alimento en muchos lugares del planeta, entonces ¿qué significa soñar con sapos? ¿Es un anuncio de un problema o una forma de enaltecer tus virtudes y talentos? La respuesta a esto no es tan sencilla, ya que el significado de soñar con sapos es variado y puede diferir uno de otro de muchas formas dependiendo de lo que veas en el sueño. Soñar con sapos. Un augurio positivo. Soñar con sapos es un augurio positivo con mucha seguridad, ya que estos anfibios poseen habilidades muy características y a la vez sorprendentes. Los sapos no gozan de buena fama en todo el mundo, ya que en algunas culturas son considerados como una plaga y en otras como un animal sagrado, lo que está mucho más relacionado a su interpretación en los sueños. Soñar con sapos en tu jardín. Ver sapos en tu jardín es un augurio bastante positivo que puede anunciarte la llegada de riqueza, pero mucho más importante que eso, este sueño favorece la suerte y es un anuncio de un buen camino profesional, lo que traerá como consecuencia buenos frutos para tu camino en general. Soñar con sapos dentro de tu hogar. Soñar con sapos en tu hogar quiere decir que tendrás una muy buena vida en ese lugar, pero no asegura que será para siempre, sino más bien dentro de cierta cantidad de tiempo. Este sueño te dice que tu trabajo tendrá buenos frutos y buenas recompensas para tu esfuerzo, pero tampoco te anuncia que será para siempre. Soñar con sapos ruidosos. Escuchar ruidos de sapos en tus sueños quiere decir que el éxito y la fortuna están muy cerca de ti, pero aún no puedes encontrar el camino a ello. Este sueño es un buen augurio, ya que te indica que lograrás algo importante para tu vida, pero deberás trabajar mucho para ello. Soñar con sapos grandes. Los sapos grandes son un augurio mixto, ya que por una parte te aseguran el éxito en el futuro, pero con costo que quizás no esperabas, lo que podría resultar un tanto negativo, pero recuerda que cada cosa que obtenemos siempre tendrá que recibir algo a cambio. Soñar con sapos muertos. Los sapos muertos expresan un fracaso que tendrás en tu vida que podría ser un tanto doloroso para ti. Este sueño también representa tus ilusiones no concretadas y tus fracasos pasados. Otros sueños relacionados a los sapos. Los sapos tienen un valor muy importante en el mundo onírico, ya que son símbolo de buena suerte y de mucho talento en el soñante. Estos anfibios han sido adorados en muchas culturas como una manifestación de poder, riqueza e inteligencia, por lo que no es extraño que otros sueños relacionados a ellos tengan importantes mensajes para el soñante. Soñar con sapos venenosos. Este sueño es bastante negativo, ya que te dice que pronto serás traicionado por alguien muy querido. Esta experiencia también puede decirte que estás haciendo cosas erróneas que pronto te llevarán al fracaso. Soñar que comes sapos. Soñar que comes sapos es un augurio más negativo que positivo, ya que por un lado te dice que estás utilizando tus talentos, pero por otro te dice que estás desaprovechando otros que podrían ser mucho más fructíferos para tu progreso. Soñar con lluvia de sapos. Este sueño tiene relación con un pasaje bíblico donde llueven sapos para limpiar la tierra de todos sus males y dentro de tus sueños tiene un impacto bastante grande, ya que te augura que tu vida se limpiará de todo lo negativo, aunque sufras en el proceso. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día. Gracias. 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 Gracias.